Buenos días a todos, con el objetivo de garantizar que los funcionarios del área de auditoría cuenten con la información actualizada en línea y con ello podamos mejorar la calidad de nuestros servicios y evitar reprocesos, la compañía ha generado un servidor en la nube mediante la plataforma de OneDrive donde podremos encontrar el listado de todos nuestros clientes. A continuación vamos a ir a nuestro navegador de preferencia, vamos a ingresar a Office 365, allí pondremos nuestro correo, luego le daremos iniciar sesión y posteriormente colocaremos nuestra contraseña. Una vez dentro de la plataforma vamos a encontrar las diversas aplicaciones que nos da a conocer Office 365 para el trabajo en línea. En este momento vamos a ingresar a OneDrive y aquí como podemos observar tendremos una carpeta que se llama Auditoría 2018 Tower Consulting Worldwide SaaS. Con gusto podemos ingresar y aquí nos va a desplegar todos los clientes que tenemos activos en el momento en la firma. Allí podemos ingresar a cada uno de los clientes y es allí donde vamos a enlojar todos los documentos, los papeles de trabajo de la primera visita, segunda visita y visita final. Entonces como lo haremos, ingresaremos a primer visita, allí le daremos en la pestaña donde dice cargar para poder cargar nuestra información. Tenemos dos opciones, arrastrando el documento o podemos seleccionar archivo y acá nos va a dirigir directamente al equipo. Entonces vamos a ir al escritorio, a la carpeta que debe tomar nuestro nombre y donde estamos almacenando toda nuestra información. Cuando encontramos el papel de trabajo a cargar le daremos a abrir y él automáticamente nos muestra acá cargando. Le podemos dar clic y nos va a mostrar el porcentaje y nos va a mostrar cuando finaliza el momento de la carga. En este momento ya terminó y podemos acá cerrar y como vemos el papel de trabajo ya está subido en el cliente de primera visita. Podemos ir a la parte de atrás y cargar otro documento en segunda visita de la misma manera y así sucesivamente para poder llenar toda la información de nuestros clientes. Para poderlos trabajar le podemos dar clic en los punticos y le podemos dar clic en descargar. Él automáticamente va a generar una copia en nuestra carpeta de descargas. Las mejoras se han implementado para que todos los papeles de trabajo de los clientes estén alojados en la nube. Estos serán clasificados por cliente y por visitas. No siendo más les deseo un feliz día. Gracias.